Me da un gusto saludar a toda la gente universitaria que va a ver este video. Mi nombre es Juan Manuel Vadillo, soy vocero de la Red Mexicana de Periodistas Cinematográficos, que engloba o agrupa a casi todos, si no es que todos, los periodistas cinematográficos en activos en el país. Hola, yo soy Claudia Loredo, soy coordinadora de proyectos especiales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Este seminario lo hacemos, bueno, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, con la Filmoteca de la UNAM, con el CUEF, con el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, en colaboración con la Red Mexicana de Periodistas Cinematográficos, y también con nosotros Juan Manuel. Este objetivo es, bueno, primero motivar a los estudiantes de periodismo, que la Facultad alberga la carrera de Ciencias de la Comunicación y donde hay una especialización de periodismo, pues motivarlos a que se encaminen en el proceso del periodismo cinematográfico, que estudien cine a través del periodismo, que hagan periodismo a través del cine, y también formar, complementar, mantener una formación a los reporteros o a los periodistas incipientes de la fuente de cine en este país. A nosotros nos da mucho, como periodistas nos da mucho gusto, como miembros de la red, mucho gusto y resaltar que es la primera vez que se diseña un seminario sobre una especialidad periodística, que es en este caso el cine, la cinematografía. Pocas veces se organiza un seminario tan ambicioso con personalidades tan importantes que ahorita vamos a mencionar y se van a tocar temas muy en específico en un franco diálogo con estudiantes, con realizadores, con actores y con periodistas. Es también la primera vez que participan periodistas que van a representar medios a nivel nacional. Se van a hacer entrevistas muy interesantes, de largo aliento, con la finalidad precisamente de regresar al tema de la entrevista como una herramienta fundamental para hacer periodismo. Los temas los programamos justo a través de la entrevista como centro y lo que hicimos fue primero comenzar con algo muy metodológico y con la enseñanza y con el profundizaje de la investigación social, que es un poco el perfil de la facultad. Entonces fue saber cómo se investiga, qué metodologías de investigación existen y que no solamente para lo social sino también para lo periodístico y a partir de ahí utilizar la entrevista como herramienta. Entonces tenemos temas muy académicos como es la teoría de investigación, como es teoría de la imagen, como es procesos periodísticos o géneros periodísticos y también tenemos toda la parte de la historia del cine, la historia del cine documental, hasta llegar a toda la parte más práctica que es la entrevista, cómo se realizan las entrevistas, cómo se hace esta investigación a partir de la entrevista directa y a partir también todo el bagaje cultural que requiere una investigación. La primera parte es teórica y la segunda parte son entrevistas, entrevistas que se van a hacer frente a los alumnos sobre distintos temas. En estas entrevistas que se van a realizar con cineastas, ¿qué cineastas? Está Roberto Fiesco, que es un cineasta joven que promete, Juan Antonio de la Riva, que lo acabamos de invitar, Miquel Ajaurigui, fotógrafo, uno de los grandes fotógrafos del cine, no solamente en México, sino en Iberoamérica, por un lado, y solamente por mencionar unos, por darles una probadita. ¿Quién va a entrevistar? También es muy importante. Estamos hablando de periodistas en activo como Jorge Caballero, que es un periodista reconocido en el periódico La Jornada. Estamos hablando de editores del periódico Reforma también. Va a haber fotógrafos, va a haber guionistas, va a haber cineastas, como ya dijimos, editores, va a haber gente de escenografía, que van a ser entrevistados por estos periodistas especializados. Bueno, el seminario es gratuito. Para inscribirse necesitan enviar una carta motivos y una semblanza curricular. Ese es el procedimiento de inscripción. Nos tienen que mandar un correo. El correo es miradassobreelscine.com. Se pueden también comunicar al 56229470, extensión 1030, que es la extensión de la facultad. Todos los informes y los carteles están en la página de la facultad y en la página de la Filmoteca. Y bueno, eso empieza el 18 de agosto, que es el próximo martes. Y es todos los martes de 4 de la tarde a 8 de la noche en la facultad, en la Sala Lucio Mendieta. Y se termina en las primeras semanas de febrero. Así que, bueno, nos esperamos a todos estudiantes de la universidad, estudiantes de cualquier universidad, de estudiantes de periodismo o no de periodismo. Público en general, reporteros, periodistas. No es un taller, no es un debate, no es un curso, no es una clase. Es todo eso. Esa es la parte interesante de ese seminario. Todo está ahí. Guerra, grote hole. El examinador. Bien. Gracias por ver el video.